Estrellita de luz, aquí te dejo esta información de los cuarzos, piedras y piedras semipreciosas que te convienen según tu signo voto ascendente y la energía que te pueden traer. Yo soy tu amiga, la cura de las estrellas, la psíquica de México, aquí en el Heraldo de México. Dale like, compartir, déjame tus comentarios. Y por supuesto, Aries, siempre tienes que usar brillantes. El brillante te va a traer éxito y felicidad. Tauro, las esmeraldas te va a dar reconocimiento y renombre. Géminis, el ojo de tigre te va a ayudar muchísimo a retirar envidias y el ámbar. Cáncer, las perlas te van a dar prestigio. Leo, necesitas usar oro para traer oportunidad y dinero. Y por supuesto, ámbar te puede ayudar muchísimo. Virgo, el Virgo te necesita usar jade. Jade te va a traer siempre dinero y ventas. Libra, el ópalo te va a traer prestigio y te va a traer nuevos proyectos y contratos. Escorpión, el coral rojo te va a proteger y te va a traer pasión. Sagitario, lápiz lazuli te activa la intuición. Capricornio, onyx te atraerá el amor y la estabilidad de lo que tú quieres en tus proyectos. Acuario, ágata verde para traer mejores proyectos, dinero y reconocimiento. Y Pisces, cuarzo rosa para armonizarte. Entre otras cosas, recuerda que cuando te gusta un cuarzo, el cuarzo te elige a ti y ese es el que necesitas. Yo soy tu amiga, la güera de las estrellas, la psíquica de México. Te mando buena vibra, déjame tus comentarios. Y comparte este video, por supuesto, aquí en el Heraldo de México. ¡Gracias!